Bueno, muy bien, vamos a dar inicio a esta conferencia, ya lo estamos retransmitiendo vía YouTube, así que les damos la cordial bienvenida a aquellas personas que se registraron en nuestro link para acceder a esta actividad que hemos denominado en el ciclo de conferencias para la Venezuela de hoy, Apuntes para la recuperación, el reto de los jóvenes, a cargo del profesor Efraín Carrera, ingeniero de larga trayectoria en el país, graduado de la Universidad Central de Venezuela y se desempeñó y fue presidente de la Comisión de Integración Eléctrica Regional, así como presidente del Comité Nacional del Consejo Mundial de Energía. Para darle, por supuesto, la bienvenida, pero también permitirle al profesor José María de Viana que nos está acompañando y haga unas breves palabras de introducción, recordarles por favor mantener el micrófono apagado durante toda la sesión. Al final se va a dar un espacio para preguntas y respuestas y las personas que están vía YouTube, también favor colocar sus preguntas allí en la sesión y nosotros con gusto al final se las vamos a leer al conferencista. Profesor José María, bienvenido. Bueno, para mí es un verdadero placer, es un privilegio tener a Efraín Carrera hoy entre nosotros, uno de los hombres más admirados y más queridos en Venezuela y a pesar de que se dedicó a la electricidad, es uno de los hombres que más ha hecho por el agua en Venezuela también. Cuando Efraín entró a trabajar en la Comisión de Desarrollo del Caroní, lo contrataron para trabajar en Macagua 1, Macagua 1 es el primer desarrollo del Caroní con 350 megavatios de potencia y estuvo por más de 39 años organizando y desarrollando el aprovechamiento del Caroní que se convirtió no solamente en la fuente más importante de energía aún hoy para Venezuela, sino que también fue la cuenca más preservada, estudiada y defendida de todos nosotros. Nosotros le preguntamos a Efraín en ese grupo de muchachos, cuando él entró a trabajar en el Caroní tenía solo 25 años, cómo hicieron un grupo de jóvenes hace 60 años atrás para organizarse y ser tan exitosos como fueron. Y él hoy nos ha querido responder esa pregunta con unas notas que van dirigidas directamente a nuestros estudiantes, a nuestros muchachos en formación del programa del agua, que se llama Apuntes para la Recuperación, para la recuperación del país, para la recuperación del servicio de agua del país, y se llama El reto de los jóvenes. Sin más, los dejo con Efraín, y bienvenida, muchas gracias por la deferencia que tienes con nosotros, Efraín. Ok, ok, tenía el micrófono apagado. Muchas gracias, José María, por tu palabra. Son palabrotas, son comprometedoras. Yo quisiera comenzar esta charla, no llamemos la conferencia, vamos a la charla, dirigiéndome a los jóvenes a través de los jóvenes. ¿Qué fue lo que hicieron los jóvenes a quienes le pusieron encima el reto del desarrollo del cambio? Y eso es lo que pretendo, lo que pretendo, sobre lo cual pretendo hablar hoy. Bueno, este es más o menos el índice de lo que estaba pensando, sobre lo cual estaba pensando, hablar y que vamos a desarrollar a continuación. José María, cuando me puso la tarea, me puso esta nota sobre las condiciones de desarrollar. Fundamentalmente, vamos a dedicarle esta charla a unos cuantos jóvenes que ya no están con nosotros y que son a los que mencionaré, y que los dejo aquí para que Venezuela, estos muchachos jóvenes los tomen como ejemplo porque vale la pena. Además de los que menciono o escribo en esta lámina, hay muchísimos otros que no me atrevo a mencionar por no caer en dejar a alguien afuera que se lo merezca. Y por eso, con mucho respeto, les pido permiso y perdón por no mencionarlos. Probablemente voy a solamente dedicarme a aquellos que no nos acompañan hoy en día. Comenzamos con una visión. Era la visión que tuvieron, vamos a llamarlo así como está de moda ahorita, decir los padres fundadores. Había un caroní que era un gigante que había que poner en servicio en Venezuela y vamos a tratar de hacerlo con la atmósfera más rápida posible. Este era el reto. Tener una cuenca de 1,95 mil kilómetros cuadrados que escurre en promedio un metro y un metro más seis de agua al año con un desnivel de 900 metros y el cual pasa todo por este punto. Llamémoslo así, San Pedro de la Boca. De aquí para abajo, el río cae 270 metros hasta llegar al Orinoco. Y la primera tarea que se impone es aprovechar ese desnivel para un río que escurre aproximadamente 4.800 metros cúbicos por segundo a lo largo del año. ¿Cómo se adecuó el país para atender ese reto? En el año 1946 de crear la Corporación Venezolana de Fomento, que es así como el órgano que le tocó visualizar por dónde el país podía desarrollarse, que hasta ese momento no tenía instituciones de desarrollo o las que tenía, eran muy incipientes. Y así se crea la Corporación Venezolana de Fomento en el 46, que inmediatamente contrata los estudios del Caroní por la visión que ya se tenía del Caroní. En el año 47 contrataba a Bursa Roo para hacer una apreciación del posible uso de reyes. Esa recomendación del Caroní que está contenida en varios volúmenes, pero hay uno específico que dice que en el Bajo Caroní, es decir, entre San Pedro de la Joca y el Orinoco, se podía aprovechar 1.750.000 kilovatios, lo cual, traducido al lenguaje de hoy, es el aprovechamiento del Macago, el aprovechamiento del Carueche y Totoma, y en el Cañón de Guri, en el Cañón de Necuima, que es Guria actualmente. Entonces, basado en ese estudio, la CBF, no la CBF, el país crea la Comisión para los Estudios de la Electrificación del Caroní en el año 53, que se complementa con la creación de la Corporación Venezolana de Guayana en el año 60, y que para institucionalizar el desarrollo mediante una empresa, la CBG crea la CBG Electrificación del Caroní, Edénica. Cuando pasamos a la CBG, éramos dos divisiones, una división de operación de centrales hidroeléctricas, que era el uso del Macago, y una división de construcción, que era la raíz inicial para el crecimiento del CUNY, para el desarrollo del CUNY, que ya estaba sobre la marcha desde el punto de vista de conceptualización y preparación para su desarrollo. La Convención de Electrificación del Caroní es paralela con otra organización que estaba inscrita a otro ente de la República, que era la Oficina de Estudio Especial de la Presidencia de la República, en la cual habían creado el Instituto Venezolano del Hierro y el Acerco. Y aquí se empieza a ver un pensamiento estratégico, diría yo, cuando se decide que la reducción del acero, del mineral de hierro en acero, iba a ser hecho en hornos de reducción eléctrica, en vez de altos hornos, que era lo que en ese momento era la forma más común de transformar minerales de hierro en hierro. Y digo que es el pensamiento estratégico porque junta y hacen posible los dos desarrollos, el interno venezolano del desarrollo de las minas de hierro y la justificación para la creación de un ente hidroeléctrico que, dada la dimensión del país, no hubiera tenido otra justificación si no es por la vía de la reducción del mineral de hierro. Y es así como se crea Macagua, que a pesar de las recomendaciones, los estudios que ya se habían adelantado, indicaron que podía llegarse hasta unos 360.000 megavatios, perdón, 360 megavatios, que es la potencia inicial con que se crea o se inicie el desarrollo de Guayaquil, del caronismo. ¿A quiénes le toca? ¿A quiénes le cae en la mano ese reto? Ese reto le cae en la mano a Rafael Alfonso Raván, que lidera la comisión. Y las primeras personas que son unos muchachos, bueno, ayer más viejo era Rafael de León Álvarez, que era un ingeniero, fundamentalmente un ingeniero hidráulico, posiblemente el primer ingeniero hidráulico de toda Venezuela, y que es un hombre muy dedicado al desarrollo del país. Y lo acompañaron con otra pila de los muchachos, su tortillería estaba recién salido de la universidad, prácticamente tetriado. Se graduó en la segunda promoción de ingenieros eléctricos. Carlos Acosta Sierra, Alberto Llama y Francisco Bacal y Luis Augusto Colmenares. A esos le cae en la mano ese reto. Voy a detenernos un poco en la figura de Rafael Alfonso Raván, que es un hombre de formación militar, graduado de ingeniero civil. ¿En qué le tocó? Pues yo creo que eso es muy que hacerlo. El perfil de aquí en todo el mundo. En el 63 y el 53, la Comisión de Rectificación del Caroní. Más tarde, la Corporación Venezolana en Fomento, con la Junta Revolucionaria del Gobierno. El gobierno de la TECU lo ratifica en la Corporación Venezolana en Fomento y luego crea la CBG con Rafael Alfonso Palacalés. En el año 60. En el año 75, 74, sale de la CBG y todavía hemos creído que era el fin de la carrera pública de Rafael Alfonso Raván, en el año 75, aparece como presidente de la PDVSA, porque lo había sacado el gobierno de la CBG para que fuera a organizar lo que sería PDVSA y está en PDVSA hasta el año 83, creo. Si no, 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 no. Cuando pasa a la vida privada. Quería dejar ese perfil ahí, porque el país tiene mucho que deberle a ese hombre en cuanto a la institucionalización de esas organizaciones por las cuales pasó. Y aquí se me ocurre colocar esta foto también, porque hay tres titanes. Ahí está Rafael Alfonso Raván. En la tarea que ya hemos visto. Arnoldo Gavardón, a quien le tocó ser un ingeniero sanitarista y acabó con la malaria. Y Pedro Alfonso Raván, el promotor o el empujador de la sanidad vía sanidad de la luz. Y que creo que también el país tiene deuda con él. Eran jóvenes en ese tiempo, por eso se ven. Yo quisiera mencionar... Yo creo, ¿cómo hago para rodar esto de mí? Un descanso. Ok. Esos nombres que están allí, de nuevo, son de los primeros con los cuales cuenta cuenta lo que vino en Ceredelca después para afincar en su desarrollo. Todos los militares a los cuales conocí y compartí en los años iniciales en Macagua. Esto es lo que vino en Ceredelca. En Ceredelca, en Ceredelca, y no voy a tener mucho más característica de eso, porque eso lo pueden conseguir en cualquier parte. Pero ese es el Macagua ya terminado, sobre todo, en el sentido. Y luego, aquí en esta foto de satelital, que era... Bueno, el Bajo Caroní. El Bajo Caroní ya está equipado. Y lo pongo allí solamente para poner la concepción geográfica de lo que es el Bajo Caroní. Perdón, ¿qué sigo con el tema del...? Pero al final del día, lo que se nota es el grande nivel que hay entre ese punto que llamamos San Pedro de la Boca, que está en la cola de este embalse. Y luego la escalera de presas que era necesario construir para hacer un aprovechamiento integral del Bajo Caroní. Y me quedo en el Bajo Caroní porque el alto Caroní hizo la materia de otra con Barte en otro día, porque sería como meternos a Honduras. Pero en plano es la secuencia que vemos aquí de presas a lo largo del río hasta llegar hasta que al río llegue a los Inocos y que configura el aprovechamiento total del Bajo Caroní. Y aquí llegamos a Honduras después de haber hecho Macagua. ¿Por qué Guri tan grande después de haber hecho Macagua tan chiquito? Bueno, eso tiene una... Para aprovechar el río ese río tiene unas variaciones de niveles extraordinariamente altas porque va desde uno a un escurrimiento de unos 18.000 metros cúbicos por segundo en el invierno a un escurrimiento de 200 metros cúbicos por segundo en verano. Entonces, para poder amansar todavía era necesario construir un muro regulador que viene a ser hoy en día el muro de Guri pero que en aquel tiempo la Venezuela de aquel momento no podía permitirse ese desarrollo. Entonces, lo hace por etapas basado en un diseño que permitía hacer una presa pequeña que era Guri 1 que estaría metida aquí debajo de esto y así que cubría solamente que cubría solamente lo que viene a ser la Casa de Máquinas 1 y para hacer un desarrollo como decimos. Así que se comenzó con una presa más baja a nivel 220 hoy en día la presa está a nivel 272 está embebida dentro de esa dentro de esa estructura y que fue planeada para irla construyendo progresivamente hasta llegar a la vida. ¿Recuerda esta mi bicha del piso? Perdón. ¿Tú sabes que profesor Carrera ¿puede continuar? Ah, gracias. Si alguien tiene disculpe el micrófono encendido por favor apagarlo por favor. Bueno continuando se hizo esa primera esa primera presa y luego se realzó y se construyó todo este otro peldado que viene a ser la Casa de Máquinas dos en total aquí se alojaron unos 10.000 megavatios a un precio bastante cómodo para la época porque nos costaron apenas 6.000 millones de dólares que hoy en día es una cifra alta pero que en aquel tiempo bueno no no comentemos más el entonces al construirse ese muro ahí atrás hay un retén de agua administrable ¿por qué administrable? porque toda esa cuenca estaba equipada con 80 y tantas estaciones hidrometeorológicas que le permitían a Edelka establecer cuando menos con una semana de anticipación cuánta agua iba a estar echando al enfalse y poder administrar el aliviadero que viene a ser desde el punto vista de energía el control del almacén pero aquí entra otra habíamos lo habíamos percatado de que todas las presas del mundo eran muy frías eran muy más comunales pero la relación con el hombre era muy escasa había una movimentalidad que admiraba pero era enteramente enteramente fría y en un determinado momento con Germán Roo decidimos hacer una adecuación apropiada para el contacto con la gente y así se comenzó en la casa de máquinas 1 con esa digamos ese diseño de Carlos y esa decoración de Carlos que en alguna medida en forma distinta se repitió en la casa de máquinas o sea al final poniendo en la casa de máquinas 1 pero adicionalmente también con Alejandro Otero pudimos equipar Uri con una obra de torre solar que es una obra extraordinaria de la vista de relación con la gente y adicionalmente un par de arquitectas de Delca del año y Luis delgado hicieron este diseño que fue implementado en la margen derecha del río y que configura un proyecto con una relación orgullosa con la gente que lo visita seguimos vamos a regresar ahora al al resto del carajo de Uri nos pasamos a Macau para hacer el desarrollo de Macau y esto y esto también configura algo así como ya Macau hecho podemos ver aquí está Macau 1 con su canal de descarga está la Macau 2 con su canal de descarga está el aliviadero de Uri y aquí y aquí este pequeño canal que es objeto de una de una ampliación de la charla que voy a hacer a continuación pero que tiene un valor escénico bastante importante este pequeño canal este pequeño canal que tenemos aquí ¿por qué? porque esto es un gran parque pero el proyecto también fue aprovechado no solamente como proyecto hidroeléctrico y después van a ver toda la adecuación ambiental que se hizo sino que se usó para conectar la parte alta de Puerto Ordaz la vialidad normal de Puerto Ordaz y la fe es esta que conecta estos dos extremos de la ciudad y aprovechamos el desarrollo de Macagua para hacer esta otra vialidad de gran tránsito para conectar los extremos los dos otros extremos de la ciudad como una avenida que lleva el nombre Leopoldo Sucre Figaro nosotros llamamos avenida pero es casi una autopista en todos los canales que tiene volveremos sobre aquí está Macagua 2 en una vista aérea bastante bastante y que muestra la implantación de todo el proyecto en la geografía local Macagua 1 Macagua 2 Sol agradecer por qué vamos pero toman nota de este canal que está aquí porque sobre él vamos a volver y déjenme decirles que cuando estoy hablando de esto es porque detrás de estas concepciones también hay un puño de muchachos que se distinguieron en todos estos estudios que tienen un horizonte y que ya vamos a ver luego de construir Macagua 2 seguimos para Carhuay y aquí te acaba de una visión de Carhuay y vista del aire no me voy a tener mucho en Carhuay porque el proyecto de la eléctrica de cualquiera de los conferencistas posterior le va a hablar con mucho mayor propiedad que yo y luego aquí está Carhuay funcionando y luego viene Tocoma o como viene a ser así como el patito feo a la familia es un proyecto civilmente la estructura civil está posiblemente un 28% construida y a los efectos prácticos no tienen máquinas y esa es la razón por la cual no se ve agua en el canal de descarga porque no hay ninguna máquina funcionando actualmente funcione el albergero como método de evacuación de crecida de río esto es el carro aquí que podemos ver esta foto no la he tomado personalmente transformada de la de la nube para ponerlo en términos de los muchachos volvamos a Macagua para darle énfasis a la otra parte que quería que quería darle énfasis que es sobre sobre el desarrollo de Macagua y como unas cuantas jóvenes inteligentes participaron en hacer una obra humana extraordinaria usando la ingeniería como medio para ello si ustedes ven si ustedes ven esa pantalla ustedes observan que el río crece hacia la hacia la margen derecha el lado izquierdo como estamos viendo aquí sobre el canal 1 y entra a lo que era la captación original de Macagua 2 de Macagua 1 para poner el agua y ponerla en las 6 unidades pequeñas unidades que tenía Macagua 1 el resto es un gran escurridero pero un escurridero de invierno porque en verano quedaba muy poca agua que pasaba por aquí para alimentar los saltos de la llovina y de Cachamai que eran una belleza excénica extraordinaria vamos a ver cómo se pensó cómo pensaron esos ingenieros jóvenes para crear este espectáculo que es el funcionamiento de Macagua 2 hoy en día y que es una digamos vamos a poderlo así nos enorgullece como fuente de contacto entre los proyectos y la gente ahí se desarrollaron tres ideas a base de modelo hidráulico un canal de reparto que vamos a ver posteriormente el aliviadero y cómo se armoniza con el paisaje y regresamos a la foto de satélite original si ustedes notan lo que hay aquí esto es un gran parque dentro de dos ciudades entonces entonces el reto que se les presentaba y que se les presentó a todos esos ingenieros hidráulicos jóvenes que se formaron era cómo construir dentro de un parque en el medio de dos ciudades un proyecto hidroeléctrico de gran magnitud cuya construcción generaba destrucción porque hay que ver el efecto de una gran voladura consecutiva durante meses y años grandes maquinarias moviendo grandes cantidades de roca y de materiales y de roca y cambiándolas de sitio todo el desastre que puede ocasionar y eso pues pudo ser hecho en armonía con la ciudad y en armonía con la gente de la ciudad y ustedes preguntarán cómo fue pues nos vamos a tratar de responder esa pregunta y aquí de nuevo aparece este peronito que está aquí y este canal que está de dónde sacamos esas ideas de dónde salieron esas ideas salieron de un modelo de escala hecho de estos fueron ingenieros hidráulicos de EDELCA dirigidos por mentes como la de se nos usa el mar o de los que están los que tenían que ver con ese terreno y que montaron en Macagua un gran modelo hidráulico donde reprodujeron todo el área que íbamos a intervenir ese modelo aquí está funcionando el modelo donde reproduce el comportamiento del río y eso y ese río era variable porque el modelo permite variar los caudales para ver los distintos efectos y se empezaron a idear qué obras necesariamente había que construir para encauzar el agua pero había dos principios que teníamos que respetar un principio era no puede quedarse sin agua en la construcción simultáneamente la llovina o caña o uno o los otros pero los dos simultáneamente no pueden quedarse y definitivamente no pueden quedarse los dos a la vez sin agua primer principio segundo principio las descargas del habilitadero no pueden destruir el parque esas fueron las dos cosas de acotación de la acción de esos y dinero en su estudio ¿por dónde se terminó el tema? esta es la realidad esa de la cual he hablado los estudios terminaron diciendo bueno hay un alivadero que tiene que responder a las necesidades del flujo y ese alivadero hay que encauzarlo con diques que aquí podemos ver uno hay otros cuantos que están sumergidos pero adicionalmente si el alivadero se cerraba iba a quedarse sin agua el parque y la llovina entonces se ideó esta este canal que está alimentado por dos turbinas colocadas en la parte más alta del charco que son unas turbinas Kaplan de unos 115 125 megavatios cada una que cuyo flujo alimenta este canal y este canal cuando esto no está funcionando reparte el agua en forma tal de que tengamos aproximadamente un 33% de agua en la margen izquierda o sea los altos que se llama y un 60% del agua en la parte derecha y eso todo eso fue modelado en el en el modelo y construido adecuadamente para poder atender a los requerimientos aquí vemos por ejemplo un alivadero el alivadero funcionando en ciertas condiciones aquí se ve sumergido un canal de repartición que trae agua y equilibra el agua dentro de una cierta proporción entre la llovina y la y los altos que se ven que están a la derecha aquí lo vemos no sigan al alivadero funcionando ustedes pueden ver que la casa de maquilas 3 no está de esas dos maquinitas porque esas dos maquinitas eran un compromiso entre el aprovechamiento integral completo de la energía que hemos gastado dinero en regular para poder aquí es una especie de de compromiso entre el aprovechamiento total o el aprovechamiento parcial de la energía respetando el aspecto escénico del área no de las tocadas desempeñadas aquí tienen esto era la referencia que tienen en el año antes que se interviniera nada como era la llovina aquí está en el momento en los momentos más dramáticos de descarga de alta descarga por la llovina y todos los daños que causaba y que causó y aquí está cuando se termina las obras se completan y la llovina funcionando y como se ha recuperado todo el paisaje y aquí está la foto esta foto me tranquiliza mucho porque una persona parada en el parque de la llovina la caminería del parque de la llovina prácticamente no ve las estructuras que están al fondo aquí está el alivero funcionando el bosque del parque preservado el parque el resto del parque limpio y el canal y la casa de máquinas funcionando repartiendo su hoguita para los y por último tuvimos que hacer otra cosa la parte alta de Puerto Ardaza aquí en la parte abaste todas las descargas todas las aguas negras descargaban en el caroní y por supuesto no estando no estando no estando no estando el hilo se saneaba en los raldares con la alta oxigenación oxigenación eso no iba a pasar y nos causaba mucho mucho miedo que esto se convirtiera en una zona putrefacto entonces Ederca tuvo que construir recoger todas las aguas negras y construir una gran planta de tratamiento cuya descarga de aguas grises va por una tubería y descarga en la parte alta de los saltos y se y se sanitiza en los saltos mismos con la alta oxigenación que produce el saltos y de nuevo salguita la gente por escuchar los que estuvieron participando ahí por lo que ya seguimos con esto completo mi charla y me expongo a sus preguntas fin de la presentación ok estamos a la hora gracias profesor ha sido un honor escucharlo invitamos a todos nuestros participantes a escribir sus preguntas por el chat no se va a activar el micrófono igual a las personas que estuvieron por youtube si tienen alguna pregunta yo con mucho gusto se las leo al profesor carrera aquí nos están preguntando Kenny Escobar buenas tardes a todos y al señor Efraín Carrera de acuerdo a la estructura de 1963 disculpen la visión misión y reto que se podría rescatar y o extrapolar a la actualidad que vive nuestro país Venezuela cuál sería su principal motivación y consejo para los participantes del primer programa de formación de gerentes en la industria del agua y saneamiento si puede responder una por una o usted me dice si leo varias no tengo o acá hay otra pregunta es una pregunta que viene de youtube Miriam López será posible aún recuperar la planta de Tocoma la planta de Tocoma es recuperable pero esas son en este momento las dos preguntas que tengo por el chat profesor ok Tocoma es recuperable es para recuperarla en el tiempo porque es una inversión que no se puede dejar no se puede dejar perder solamente que el equipamiento eléctrico del país hoy en día es tal y la demanda ha bajado tanto que el primer esfuerzo tiene que ser en recuperar las plantas térmicas que cuesten menos recuperar para adecuar el funcionamiento del sistema de tal forma que el carroní sigue haciendo un aporte importante pero que el centro del país pueda aportar la energía de tal forma de equilibrar el funcionamiento del sistema eléctrico es decir nuestro esfuerzo ahorita tiene que ser no recuperar el parque no 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 recuperar Tocoma para ponerlo así no poner dinero en Tocoma porque Tocoma puede esperar si vemos los grandes números los grandes números indican que Venezuela tiene una sobre capacidad instalada muy grande ahorita porque la demanda ha bajado tanto que lo que hay que hacer es invertir en corregir las fallas principales en el equipamiento térmico recuperar la distribución en la parte que es necesario recuperar y la transmisión en la parte del sistema que está que está bastante afectada por los distintos los distintos apagones los distintos apagones pero Tocoma va a ser un 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 recurso que debe estar allí para el futuro para el futuro próximo no para otro muy bien profesor ya va que tenemos varias preguntas por el chat de Pablo Arriaga considera más fácil recuperar la infraestructura existente o la construcción que se hizo en su momento la verdad que no tiene un poco pero fundamentalmente hay que recuperar lo que existe primero es decir que el mayor esfuerzo que es el de menor costo es recuperar lo que existe no instalar nuevas unidades también una pregunta de YouTube de Omar García ¿qué opinión tiene sobre la gestión comunitaria de los servicios públicos? A mí esta pregunta me va a dar fuera de base completamente porque no había pensado en ello pero los servicios públicos de la gestión no pueden resolverse por gestión comunitaria salvo por el alumbrado público o algo por el estilo pero desde el punto de vista de la generación es suficientemente especializada en equipos especializados que tienen que ser manejados a través de estructuras apropiadas que bueno que no haya preguntas profesor también preguntan Michael González ¿cómo atender las fallas de hoy en tiempo y forma? ¿cómo participamos desde cada una nuestras áreas de acción? No es fácil hablando del sistema eléctrico no estoy hablando de otro servicio no es fácil que en el sistema eléctrico puedan participar voluntarios toda toda vez que el manejo el manejo requiere tener especialidad y tener conocimiento y tener habilidades desarrolladas para poder para poder ayudar bueno hay otra forma popular pagar los servicios cuando se los cobran Michael González de YouTube ¿cómo atender las fallas de hoy en tiempo y forma cómo participamos desde cada ahí está cómo podremos incluir a nuestros ingenieros jóvenes en la recuperación de nuestra represa ¿existe algún programa? No conozco de un programa salvo este que está iniciando el IESA que es formar gente para eso formar gente medio para eso que es a quien le va a tocar la parte dura porque el tema está en que el voluntariado solo no funciona si no hay conocimiento apropiado y ese conocimiento tiene que estar no solamente en los aspectos herenciales sino en los aspectos específicos de la especialidad Carlos Pérez Nivelli también de YouTube profesor Efraín podría comentar sobre el programa de recuperación ecológica del lago Guri No sé a qué le refiere Carlos saludos Carlos porque Carlos es tan muchacho como yo en estos a ver la recuperación ecológica del lago Guri no tengo conocimiento de que haya un daño ecológico en el lago de Guri hay mucha gente preocupada porque el lago de Guri se puede llenar de lodo o de materiales que están rodando del caronismo debido a la actividad minera extractiva desordenada en la cuenca bueno ya no ocupamos de eso en alguna ocasión y se hicieron estudios y yo creo que para tranquilidad de muchos lo que mostraron los modelos en los estudios era que cualquier el lago de Guri tiene más o menos 120 kilómetros de largo cualquier elemento pesado que ande rodando en el en el en el río y llegue al lago se va a decantar en los primeros kilómetros que entra al lago por el peso del material y aquellos que son flóculos que están navegando en el en el lago van a pasar y van a pasar por los liberos y van a seguir hasta llegar al rollo es decir que el riesgo de que la de que la presa se asobe con materiales que lleguen hasta el pie de la presa es muy lejano y el riesgo y el riesgo se minimiza bastante gracias profesor de Antonio Esteves ¿cuál es el principal reto a enfrentar por esta nueva generación de cara a la reestructuración del país? me la está poniendo muy gruesa porque eso yo sé de electricidad yo no sé de país el país es mucho más complejo que lo que yo manejo pero al final del día es una extrapolación de todo porque el país se compone del sector eléctrico del sector comercial del sector salud del sector de agua del sector sanitario del sector de todos los sectores y al final del día a cada uno le va a aplicar criterios similares a lo que estamos manejando muy bien Edgar Pelayo ¿cómo se recupera el parque térmico si el suministro de PDVSA no está bien? bueno es que ese es parte del tema hay que hay que hay que hacer una una buena simbiosis entre los dos entre los dos temas y una armonización de la recuperación en ambos para poder para que eso para que eso funcione el parque térmico no puede funcionar sin combustible y el petróleo tampoco puede funcionar sin electricidad así que en alguna medida se necesita uno con otro y este lo cual hace más fácil la solución nos preguntan también por acá el plan de modernización de Gurion donde se pretendía llevar los generadores de 600 a 900 ¿cómo usted ve eso dentro del plan de la creciente demanda que se pudiese producir cuando Venezuela resurja? bueno mire ese plan de digamos de repotenciar hasta donde sé está paralizado ahí hubo dos dos contrataciones con dos entes distintos en donde ambos dos están paralizados ahorita y hay un cierto número de máquinas que no puedo precisar en este momento que están paralizando sin embargo debo decir que es conveniente que sepamos que esa modernización también tenemos tiempo para revisarla y adecuarla y reconducirla por el exceso de capacidad que hay en capacidad térmica instalada que no tenemos es decir el momento en que haya que cometer esa solución hay que estudiar eso con detenimiento pero no estaría en la línea de primera necesidad esa repotenciación y habría tiempo para revisarlo pregunta José Agustín Blanco podría hablar sobre las operaciones de rescate de fauna y defectos arqueológicos bueno eso se dio a Enguri 1 este se encontraron en el curso del río unos cuantos yacimientos arqueológicos que se removieron en los que se pudieron remover y se entregaron en su oportunidad al museo de arte o de ciencia un par de los museos aquí aquí en Caracas y este para conservarlos en donde deberían estar conservados y en cuanto a bosque ya el bosque está hundido lo que se ha hundido está ya no se puede recuperar tampoco era un gran bosque que hubieran puesto en riesgo de su salud al lago dado la velocidad que pasa el lago por ese embalse entonces pero lo que había que rescatar de eso fue rescatado y el tema de René ¿será posible recuperar el sistema eléctrico con fondos del estado? no es fácil creo que en alguna de las tareas serias que van a tener quienes les toque recuperar cualquier cosa es que tenemos que lidiar contra la demanda y contra la escasez y entre la escasez está el dinero Arturo Marcano ¿considera usted de primera prioridad en los planes inmediatos la terminación del segundo desarrollo del proyecto Uribante Caparo? Arturo déjenme decirle Arturo Marcano es uno de los hombres que es el que le debe mucho porque es uno de los padres de los modelos esos de Don Cruza Germán Rodo Arturo Marcano los modelos con que se estudiaron todas nuestras obras porque todas las obras particularmente los aliviaderos y en el caso de Macago lo que les expliqué Arturo Marcano es uno de ellos la pregunta de Arturo era ya se la leo nuevamente considera usted de primera prioridad en los planes inmediatos la terminación del segundo desarrollo del proyecto Uribante Caparo yo tengo entendido de que ahí falta un proyecto por desarrollar que es las ¿cómo se llama? es un tercer desarrollo la prueba por el estilo normal como no es bueno yo creo que eso hay que ponerlo en perspectiva y ahí hay un problema de operación que es bueno tomar en cuenta así como el Caroní es un proyecto manejable en el año con la información que se tiene en el en el caso de los de los de los de los y que y que tiene una presa de regulación en los Andes no hay espacio para construir presas de regulación y los embalses son muy pequeños y por lo tanto la energía que se obtiene en esos embalses debería ser objeto de de un estudio detallado para administrarlo en las horas de punta en las horas que que hay más alta demanda y no administrarlo durante el día porque durante el día hay que usar las energías que que no escurren a la velocidad que escurren que escurren que escurren los años eso ha producido que algunos de esos embalses se hayan llenado de lodo y estén inservibles hoy en día entonces por un lado y por otro lado hay obras inconclusas que hay que estudiar y concretarlas terminarlas porque una obra hidráulica inconclusa es un riesgo siempre potencial porque uno no sabe cómo está funcionando un túnel de esos que no ha sido inspeccionado durante durante muchos años entonces yo creo que ahí hay que entrar con un poquito de mano izquierda tenemos una pregunta de youtube jose brusual con el alto impacto que está teniendo el desarrollo del arco minero del orinoco cuánto se estaría afectando la producción eléctrica del caroní el arco minero afecta el suelo no afecta la atmósfera fundamentalmente y lo que hace el arco minero es poner a rodar materiales sueltos con mucha más velocidad que al final tiene un primer efecto en los ríos de Guayana los ríos de Guayana fundamentalmente son ríos negros que no tienen barro y que con la o materiales que ruedan en el río se ponen con barro la influencia que va a tener el arco minero fundamentalmente sobre esos cursos de agua es el cambio de coloración no necesariamente el cambio de volúmenes de agua que depende de condiciones atmosféricas no de la no de la extracción minera así que el efecto el efecto más va a ser un efecto visual que un efecto de otro orden Reimer Gutiérrez como un grupo de jóvenes amansaron al caroní mi pregunta es se planteó en aquellos tiempos tratar de amansar el orinoco eso fue estudiado ha sido estudiado en varios sitios Rafael de León y Alberto Rodríguez desarrollaron algunas ideas en los raudales de Asturés y Maipúres y Delca misma en alguna ocasión también para estar preparado para responder preguntas hizo estudio en en el orinoco en un sitio que ahora no me acuerdo cómo se hizo hace mucho tiempo que deje de estar ahí y no es fácil no es fácil porque el orinoco presenta un problema muy serio un río muy plano no produce un gran almacenamiento y hay que estar preparado para evacuar las grandes crecidas del orinoco que son muy altas por un lado y un cierre ya eso también tuvimos ocasión de revisarlo en Colombia un cierre del orinoco a nivel de un ramal de Asturés y Maipúres puede ocasionar una fuerte inundación del lado colombiano porque los ríos que descargan al sur de de la Púres son ríos planos también dentro de los llanos colombianos que levantarles el nivel va a producir una gran sopa de árboles del lado colombiano del bosque sin ningún atrayente desde el punto de vista energético entonces eso es un tema que hay que manejar bastante cuidado y hasta la fecha nosotros en la oportunidad que tocamos esos temas movimos una salida clara eso no significa que no la haya pero por lo tanto no está claro esa salida David Monteros ¿cuál considera usted que son los tres principales problemas que tiene la cuenca del Caroní? Hoy en día yo diría que el seguimiento de la parte hidrológica ahí había una red de cerca de 80 estaciones que le permitían al despacho de carga de Delca el centro de control de generación de Delca tener un conocimiento cuanto menos de una semana en relación a que las corrientías se supieran se pasaran por una sección de petróleo y lo cual permitía un manejo adecuado del río porque había una previsión de manejo con los estudios que se tenían a la mano creo que hasta allí podría llegar tenemos una pregunta de YouTube Michael González entiendo el conocimiento especializado es clave cuál sería su recomendación adicional para maximizar los esfuerzos proteger la inversión y garantizar la recuperación tener los objetivos claros es muy importante y los objetivos claros es recuperación al menor costo posible porque a quienes quieran que les toque les toque les toca competir por el dinero competir por el dinero y competir contra la demanda porque si la demanda crece muy rápido no vamos a poder coparla así que ese es un tema donde vamos a tener que ser muy cuidadosos Diego Suárez se ha dicho que lo construido en Tocoma no cumple con criterios de calidad incluso se ha hablado de demoler algunas estructuras para reconstruirlas ¿es esto cierto? personalmente sin conocer a fondo el tema no participo de esa idea dentro del conocimiento que tengo esas estructuras no deben tener grandes como estructuras estoy hablando de las estructuras de concreto y cosas eso no deben tener grandes fallas hay muchas fotos por allí circulando de cosas esas pero que son fotos de construcción y las fotos de construcción son muy feas todas independientemente de que el día que sea necesario hay que poner una junta de especialistas que haga una una inspección exhaustiva de eso y que haga un estudio que permita determinar deficiencias técnicas si las hubiere y siempre esas deficiencias técnicas pueden ser corregidas han habido en el mundo muchos proyectos de esa magnitud que han sido afectados de una forma u otra por cualquiera y siempre ha habido una forma de recuperarlo porque para eso está el ingenio en la parte en la parte electromecánica creo que si hay que pensar en algo en una solución un poco más que quizás no va a ser tan imaginativa sencillamente lo que hay que hacer es contratar de nuevo un equipamiento con una empresa apropiada aquí tenemos dos preguntas relacionadas ¿cómo sería el proceso de recuperación del sistema eléctrico en Venezuela y si podrían aportar la cantidad de ingenieros que han quedado sin trabajo y tienen los conocimientos para ello? yo en eso creo en el pitico que usted me da una tesis que eso ha tenido un pitico si usted tiene si usted le da 10 pitico a una persona apropiada y pita van a aparecer 10 y si cada uno de ellos tiene 10 piticos van a aparecer 100 entonces o 110 111 con el que pita primero entonces hay formas de recuperar la gente porque la gente no está visible pero eso no significa que no está existe porque eso ese personal técnico fue formado y está en alguna parte y tiene identidades y la identidad va a ser que oiga el pito y atienda Marta Gil muchas gracias doctor Carrera el plan de recuperación del CEN primero serían las termoeléctricas y en el segundo plano las hidroeléctricas cuál debería ser la prioridad la modernización de Guri y rehabilitación de Macagua Caruachi o reactivar la construcción de Tocoma la prioridad está paso para el parque térmico primero hacer mantenimiento apropiado en las máquinas del parque hidroeléctrico y recuperarla para atender el crecimiento inicial de la gente y de acuerdo con lo que indiquen los estudios que se deben hacer también sobre la muerte y en paralelo determinar cuáles son los equipos más económicos para poner el servicio a continuación porque definitivamente toda la recuperación pasa por la economía tenemos ya algunos comentarios gracias doctor Carrera por compartir su experiencia de YouTube bueno ya hemos hablado un poco la recuperación del sector eléctrico venezolano tenemos bueno excelente presentación gracias el desarrollo de la transmisión en Venezuela realizado por Edel que es igualmente impresionante y de punta que nos puede contar sobre ese desarrollo es recuperable con la gente que conozca el sistema apropiadamente y se hoy en día yo creo que de los que me están oyendo hay unos especialistas que pudieran responder esa pregunta mejor pero por ahí veo una cara entre otras bueno es decir la porciencia y y miren el resto de Lima que está por ahí oyendo muy bien Pedro García en la actualidad hay minería en las márgenes de Guri con gran producción de sedimentos debido al uso de moniotres quiero decirlo bien hidráulicos que sugiere usted que se debe hacer bueno desde el punto de vista de las consecuencias ya les he comentado eso lo que debe hacer es separarse si no está produciendo grandes economías y si está produciendo grandes economías tecnificarla para que no produzca nos pregunta Rosina Calcina que recomienda en cuanto a la contaminación de aguas negras hacia el río Caroní de donde surte agua potable ciudad guayana la verdad es que no tengo el conocimiento para saber la situación actual en el momento que nos tocó actuar le escribimos una planta de tratamiento muy grande que se colocó allí para recoger todas las aguas de la parte alta de Puerto Lás que drenan a los Caroní porque hay otra parte alta de Puerto Lás que drena a los Orinocles igual que de San Félix del lado de San Félix también instalamos la planta de tratamiento apropiada para las aguas que van al Caroní y no nos metimos con las que van al Orinocles porque serán tareas de otra organización nosotros sencillamente nos dedicamos a proteger el Caroní y eso lo hicimos por aquí voy a leer dos preguntas porque hay una que usted ya ha conversado bastante sobre el proyecto Tocoma hablan de las condiciones en que actualmente se encuentra la obra civil y especialmente la estructura de toma y obras de tierra a la presa derecha también preguntan doctor Carrera considera usted que debemos separar Corpoelet en diferentes empresas de gestión y administración generación transmisión distribución y comercialización es un tema político que desde el punto de vista técnico puede opinar y la opinión mía es que debe abrirse el sector eléctrico debe abrirse a reestructurar empresas de menor dimensión que puedan ser manejadas con eficiencia Venezuela tiene casos muy notorios de empresas integradas como fueron la electricidad Caracas la electricidad Valencia en el en la propia en el bar que eran empresas de distintos tamaños que funcionaban muy bien Edelka no lo ha meto en ese porque Edelka era una empresa prácticamente especializada en generación y gran transmisión no tenía los problemas asociados con el manejo de de muchísima gente de muchísimos clientes que son que configuran una especialidad para las empresas de distribución yo creo que eso hay que poner en manos de eso especialistas pero sí yo creo que a Venezuela le caben cinco o seis empresas de distinto tamaño que puedan atender al cliente donde el cliente está no desde Caracas una pregunta nos viene de youtube víctor solórzano se podría continuar con el programa de construcción de las represas del alto caroní es una pregunta muy interesante que he estado pensando mucho espero que no me caiga de encima mis gente de Edelka porque le dedicamos mucho tiempo Edelka le dedicó mucho tiempo a estudiar esos proyectos ahí hay cuatro proyectos de abajo arriba que son el todarima de abajo para arriba son Tayucae sobre el caroní de Aripigí el todarima y sobre el paraguas el proyecto de Abraham para el momento en que esos proyectos sean necesarios hay que hacer una evaluación económica apropiada Venezuela obviamente no va a tener los recursos de la industria petrolera porque ya la industria petrolera también está indicando para dónde va y va a tener que esos proyectos van a tener que competir con energías que en ese momento pueden ser más económicas y como pensamos que la economía la va a dirigir mejor dicho la decisión de los proyectos va a ser dirigida por la decisión económica cuál es más económico este pienso que esos proyectos van a tener que revisarse en función de eso no estoy diciendo que se aplacen ni que se nieguen no estoy diciendo revisarse en función de cómo compiten con energías que en ese momento pueden ser más económicos gracias de Carlos Chacón ¿tiene sentido a futuro nuevos desarrollos hidroeléctricos? Venezuela tiene una pila de pequeñas cuencas hidroeléctricas que no fueron estudiadas oportunamente fueron sencillamente señaladas como estudios muy incipientes el propio Rafael de León tiene hizo un buen trabajo sobre eso señalar cuáles son las cuencas posibles que incluso llegaron a determinar en un momento que pudiera hablarse de unos 45.000 megavatios de hidro incluido el caroní bueno yo creo que eso va a entrar en la misma ecuación ¿cuánto cuesta hacerlo? Florinda Morales nos pregunta el país tendrá muchas necesidades además del pichico ¿cómo haremos para emocionar a nuestros jóvenes para que participen en la recuperación de los servicios públicos? yo no sé si yo puedo hacer eso una dama como Florinda quizás Carmen Raquel Calatravan dice saludos a todos grato reencuentro gracias al ingeniero Carrera por haber estado y estar espero que usted del primer pitazo fue un lujo trabajar bajo su presidencia gracias aquí también tenemos un comentario de youtube esli hidrogo somos muchos los formados por edelca que estamos dispuestos a trabajar en la recuperación del sistema eléctrico por acá también igual saludos ingeniero Carrera Yamile Barreto por acá desde el Gure ya están dando comentarios de agradecimiento que gusto verlo y oírlo nuevamente con un honor trabajar en edelca bajo sus sugerencias saludos saludos a todos el profesor José María está levantando la mano podemos darle el permiso antes de continuar con el chat profesor José María yo estaba aplaudiendo a Efraín porque la verdad que me me trae mucha emoción las cosas que está diciendo gracias gracias perfecto profesor vamos a continuar de Cecilia del que es una referencia por su excelencia de gestión habría que repensar la organización cuando las circunstancias lo permitan cuáles son los factores de éxito claves a conservar yo diría que la gente hay que recuperar la gente que se pueda recuperar y el factor decisivo va está construido allí y con ello reiniciar un proceso una empresa cualquiera es la gente que la forma tenemos algunas preguntas de youtube voy a leerlas porque es como un bloque de Ronald Villarroel a su juicio debemos volver a la separación de empresas en relación a la generación transmisión distribución y comercialización otra pregunta de youtube William Riera usted estaría dispuesto a liderar un proceso de recuperación del sistema eléctrico en Venezuela bueno la primera era pero la de William me desentabilizó la primera y la anterior la de William continuo ¿cómo recrearíamos en las personas que integran el sistema el espíritu de las dos preguntas de William la anterior la de William ajá a su juicio debemos volver a la separación de empresas en relación a la generación transmisión distribución y comercialización mira ese es un esquema que se ha estado discutiendo mucho y que no ha sido exitoso en todas partes y mi apreciación personal lo pongo por delante que es personal yo no me metiría en eso en Honduras porque es cara porque al final del día los generadores terminaron ricos y los distribuidores que terminan pobres también YouTube William Riera usted estaría dispuesto ahora perdón de Luis Ceballos ya la leímos de Luis Ceballos Guevara ¿cómo recrearíamos en las personas que integran al sistema? no no esa de William si yo estaría dispuesto diría si me da 10 años yo le diría que sí muy bien de Luis Ceballos Guevara ¿cómo recrearíamos en las personas que integran al sistema el espíritu que motivó el desarrollo del CENS desde los 60? gracias y aquí tenemos Enrique Tello doctor Carrera siempre pendiente de sus comentarios y aún pensando que nos podría volver a dirigir me encantaría pero no sé si si o mejor dicho 10 años menos Manuela Costa muy orgulloso de haber servido a Venezuela de la mano de usted en Edelca Mirza Marvel saludos un honor haberme formado en Edelca a la espera de poder aportar a la recuperación del sistema eléctrico Luis Uyeles gracias al ingeniero Carrera por esta maravillosa oportunidad de escucharlo si los proyectos competirán por los recursos cómo hacer para preservar lo invertido en Tocomo y cómo evitar que los problemas contractuales sean un lastre adicional para rescatar el proyecto y evitar el deterioro de lo ya invertido bueno Tocomo va a ser un proyecto interesante desde el punto de vista de cómo afecta la tarifa porque yo creo que ahí la nación va a tener que hacer algún sacrificio económico porque todo el costo de Tocomo no puede ir a la tarifa entonces ese es el primer problema desde el punto de vista de la infraestructura yo no tengo duda que son rescatables y desde el punto de vista de los equipamientos también tengo la idea que le puse y que creo que sigue siendo válida el tema económico es otro y yo creo que en alguna medida el costo fuera de tarifa debe ser absorbido por alguien y tiene que perderlo alguien Maribel Aldanondo orgullosa de haber trabajado en EDELCA con usted doctor Carrera nos preguntan en Gure hay en este momento siete máquinas paradas de las veinte que cuenta la central hidroeléctrica usted cree que si se envía un proyecto para la recuperación y activación de las máquinas usted aceptaría estar presente me encantaría estar presente no sé si se puede pero las máquinas de Gure son máquinas muy grandes muy fuertes muy poderosas que independientemente de que algunas estén paradas ahorita por un intento de una sobre una potenciación adicional bueno son rescatables eso es rescatable hay técnicas para eso hay técnicos para eso hay empresas especializadas para eso el asunto el asunto va a ser el costo pero de nuevo esas máquinas son rescatables y como la inversión mayor ya fue en almacenar el agua para que ella funcione el costo marginal de recuperar la máquina es muy bajo comparado con el costo en que se incurrió para almacenar el agua para que ella funcione Reader Ferreira nos dice saludos ingeniero fue un honor trabajar con usted bajo su dirección y presidencia fue un orgullo formar parte de su organización Manuela Costa lo de la compensación fuera de tarifa también aplicará a grandes centrales termoeléctricas que están en bueno indican Carraplana bueno depende siempre de la economía hay que meterse adentro para poder ver las cosas de Carraplana siempre no tiene mucha la tendencia cuando hay un trasto viejo tirado en la cerra y si está en la Carraplana bueno lo mejor tiene su virtud hay que ver qué es lo que puede dar entonces esa apreciación a mí me gusta moderarla en función de lo que diga un estudio profundo de ella y un último comentario bueno aquí mencionan la en Guri las máquinas que han estado presentando fallas doctor Carreras un placer escuchar sus conferencias saludos desde una central donde también usted puso su grano de arena y a Reta no sé si lo mencioné bien aquí hablan bueno vuelven a hablar de Tocoma tiene una falla de diseño con la primera unidad que debió estar en funcionamiento para marzo del 2012 su opinión respecto a este tema teniendo en cuenta que el dinero que hoy toma tomando en cuenta el dinero que hoy toma reiniciar ese proyecto yo no creo que esto tiene fallas de diseño ese proyecto fue diseñado por gente serio el proyecto fue diseñado en EDELCA y contratado originalmente en EDELCA bueno fue diseñado la contratación no puedo hablar de la contratación porque no me contó muchas cosas que hay ahí pero el proyecto fue diseñado es más aún cuando le entregamos a Artiles que fue el ingeniero de EDELCA que tomó la vara de relevo la profesionalización en EDELCA se mantenía y se mantuvo varios años y en ese momento ya se habían sacado a licitación las obras preliminares las obras de la guía para mover las aguas y cosas por el estilo que luego se paralizaron por 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 decisiones internas de EDELCA este yo no creo que el proyecto de Tocoma tenga grandes debilidades el proyecto como proyecto la ingeniería del proyecto vamos a llamarla así ahora la construcción de proyectos es otra cosa pero me da conocí conozco alguna de las personas que estuvieron en la inspección de ese proyecto y hasta donde sé no tiene grandes fallas que ponen en peligro la estabilidad física de ese proyecto en cuanto a las máquinas ciertamente repito eso es un momento que hay que evaluar evaluar seriamente porque lo que sí parece que está demostrado es que no pudieron poner en servicio las dos máquinas que trataron de poner en servicio y ya tenemos comentarios finales para darle entonces profesor Carrera que cierre la actividad Daisy Sánchez doctor Carrera es un placer volver a escucharlo un orgullo haber pertenecido a esa gran empresa de Elca bajo su dirección y Vivian Márquez fuerte abrazo doctor Carrera un gusto poder escucharlo son los últimos comentarios doctor Carrera si quieres ir cerrando la conferencia bueno primero que todo gracias a todos por su comentario y revivirme con su comentario yo diría que yo cerré la presentación con una lámina que decimos seguimos independientemente de que podamos hacerlo nosotros hay gente que debe seguirla porque son proyectos que merecen la pena continuar para beneficio del país y por eso sigan que seguimos hasta la próxima gracias profesor Carrera muchas gracias fue un honor tenerlo en esta conferencia el día de hoy y a todos nuestros participantes de manera muy activa en el chat con sus preguntas y también su participación muchas gracias y feliz tarde a todos gracias Gracias.